En mi país yo soy profesional, yo estudié psicología, pero cuando regresé a este país tuve que trabajar en una factoría, pero la humildad te ayuda mucho, o sea yo no me enfaticé en que soy profesional y que tengo que seguir en mi carrera. Yo entendí que había un barrera que había que vencer y tenía que seguir para adelante. Empecé de cero, me inscribí en la universidad como un estudiante cualquiera y tuve que olvidarme de mi carrera. Eso me ayudó a llegar hacia donde estoy porque tú tienes que aprender a bajar para después subir. Entonces eso hice yo en este país. Bajé y después ahora estoy en otro nivel porque no me estanqué. En la vida vienen oportunidades. Se me abrió una oportunidad de abrir un negocio en un salón de belleza, bien pequeñito, y tomé la decisión de abrir ese negocio. Vinieron muchas barreras. Fue una lucha fuerte, pero como yo tenía la mira hacia un mejor futuro, pues seguí, seguí hacia adelante. En la vida hay situaciones difíciles. No importa la situación que uno se encuentre, porque uno tiene que siempre mirar que hay oportunidades. Y cuando las oportunidades llegan, hay que cogerlas. Tú no te puedes desanimar, que no puedo. Nada más tiene que ver la puerta que se abre y seguirla. Se puede. Siempre y cuando tú tengas tu mente positiva, no desmayar. Seguir hacia adelante y aprovechar las oportunidades que Dios te da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!